¿A qué se debe que una raíz tan bonita como el Día de Muertos se esté perdiendo y se esté cambiando ahora por el famoso Halloween? Claro, de hecho se ha discutido mucho este fenómeno. En realidad pasa algo muy importante. Curiosamente, ahí revisé los datos y los indicadores, al menos numéricos, señalan que al parecer ambas celebraciones, tanto el Día de Muertos como el Halloween, coexisten actualmente. Y como que esos números indican que más allá de lo que uno pueda pensar de que el Día de Muertos se está perdiendo, todavía está muy fuerte en la cultura mexicana. Pasa algo. En esta coexistencia resulta que el Halloween está siendo principalmente celebrado por la gente joven. El Día de Muertos todavía por la gente mayor. Hay muchos factores, por ejemplo, que están atrayendo esta cultura del Halloween a México. Una, el Tratado de Libre Comercio se ha abierto las puertas, no solamente en cuestiones transaccionales de mercancías, sino también de la parte cultural. Las películas, por ejemplo, yo atribuyo bastante a esta parte. Otro aspecto también que yo considero muy importante es que la misma dinámica de la juventud ahorita está cambiando. Es una juventud más abierta, más movida, con más conexiones a través de estos mecanismos de comunicación como el Face, como el Tweet, tan solo el Internet. Y estaba pensando también en que quizás hay unos fenómenos que se están presentando en México que están facilitando de alguna forma la adopción de esta cultura del Halloween. Por un lado, por un lado, revisar unas cifras ahí de la Secretaría de Salud, cada vez hay más alcoholismo. O sea, a la gente joven le gustan más las fiestas, tienden a ser un poquito más de fiestas. De por sí los mexicanos somos muy fiesteros. Otro aspecto que está jugando un papel muy importante y que yo critico mucho, que tiene que ver... Se está creando un fenómeno que en mercadotecnia, en investigación de mercados, se llama improntas. En las escuelas están creando las improntas desde los pequeños, desde el kinder, al momento de festejar el Halloween, por ejemplo. Una de las primeras experiencias que tiene un pequeño con el Día de Muertos es el Halloween. Entonces, eso está dejando la marca. De tal forma que ahorita muchos jóvenes ya incluso organizan las fiestas a través de disfraces. Y obviamente, esto es algo que se está sembrando. Y de que existe una amenaza de que esto pueda, en un futuro, permear más el Halloween, permear más en la cultura mexicana, se puede ver precisamente este fenómeno. Y al contrario, yo creo que para seguir rescatando o al menos manteniendo nuestras tradiciones con el Día de Muertos, sería importante desde las escuelas comenzar a organizar, por ejemplo, los concursos de altares, a crear este vínculo de alguna forma. Pero ahorita yo considero que no tendríamos que preocuparnos. Por ejemplo, hace un año, una compañía llamada Master Research, una compañía seria en el DFA, hizo un estudio a nivel nacional, y obtuvo muchas cosas importantes. El 5% de los mexicanos prefiere celebrar el Día de Muertos en vez de Halloween. 9 de cada 10 encuestados consideran que las tradiciones mexicanas siguen vivas. Y, por ejemplo, algo muy importante, el 46% todavía va ante un consenso miliares, que es algo muy importante. Yo creo que, se me ocurre lo siguiente, el Halloween es para los jóvenes y el Día de Muertos para la gente. El fenómeno, ahorita, por los números que al menos nos arroja esta empresa, es que no hay razón para preocuparse. Yo diría que sí, para el largo, para el largo clave. ¿Es que el Halloween y el Día de Muertos puedan coexistir en un futuro en nuestro país? ¿O va a predominar, como dice el Halloween? Si las improntas siguen siendo, en este sentido, desde las escuelas con el Halloween, corremos el riesgo de que sea el Halloween. Entonces, de hecho, por ejemplo, citaré lo que dijo una ama de casa con respecto, se le entrevistaba hace unos meses acerca de cómo veía a ella el Halloween. Se llama esta persona, dice que ella todavía pone altar de muertos para sus abuelos y padres, desde el 31 de octubre en la noche, pero está segura que sus hijos e hijas, cuando ella muera, no le van a poner ni una veladora, menos le van a rezar a un padre nuestro. Entonces, por más que les he inculcado a mis hijos este tipo de tradiciones, de ir al panteón o de rezar el rosario, no más no les gusta y uno no puede obligarnos. Entonces, es por ahí la amenaza, yo considero. Pero me gustaría comentar algo. Por ejemplo, mucho se señala que el Halloween es como que un fenómeno mercadológico. En realidad, mucha gente no lo sabe, pero en sí el Día de Muertos es un fenómeno, no mercadológico, es una oportunidad de negocios. Siempre ha sido así. Tanto Halloween como el Día de Muertos, sobre todo el Día de Muertos, mucha gente no lo sabe, pero desde la época colonial era un despilfarre de dinero, ¿no? Por los alpeñinques, por todas estas cuestiones de la compra de los panecitos. Siempre ha sido como que una festividad en la que la gente desembolsa gran parte de los recursos. Obviamente, en este momento, por las cuestiones, la influencia cultural, pues se han incorporado elementos como los disfraces, como las márcaras, como las calabazas, todos esos artículos referidos al Halloween. Pero más que de mercadotein, es una oportunidad de negocio. Cualquier persona puede hacer negocio con el Halloween. Y más que un fenómeno mercadológico, es obviamente en ese sentido de consumismo, porque la gente está más dispuesta a gastar en estas fechas. Comenzar como que a crear esas improntas. Pueden convivir. Unos autores decían por ahí que pasa algo curioso con esas dos festividades. Que dado que, por ejemplo, el Día de Muertos es un símbolo nacional. O sea, el Día de Muertos es una celebración muy peculiar de México por varias razones. O sea, por lo que se produce, los dulces, los panes, por ir al panteón. Sobre todo por la actitud que asume el mexicano ante la muerte. De hecho, en muchas localidades, por ejemplo, de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, llegan turistas para presenciar este acto. Este fenómeno, más bien, que se genera alrededor de la festividad. Entonces, creo que es parte de un símbolo nacional. Y, obviamente, hay muchas personas, hay muchos nacionalistas profundos, así les llamo. Les llamo que somos quienes más temen a esta influencia del Halloween. En un fenómeno que se convierte en algo así como en el fútbol. O sea, como que se convierte en una metáfora también entre el dilema. Más bien, entre esta pugna. Estados Unidos contra México. Es lo que a muchos les incomoda. Yo creo que pueden, e inevitablemente, por los medios de comunicación, por todos los medios que impactan a los jóvenes, es inevitable tener esta influencia. Pero yo creo que si comenzamos desde pequeñitos, creando esas importantes del amor por los altares, el significado que en el fondo tiene esta celebración, creo que pueden coexistir sin ningún problema. En pocas palabras, entonces, para preservar esta bonita celebración de Día de Muertos, deberíamos inculcarlo desde niños, ¿no? Sí, absolutamente, desde pequeños. Tenemos que, en lugar de enamorar, hacer que un pequeño se enamore de un disfraz, de una calabaza, que se enamore tan solo de tener las frutas en un pequeño altarcito. Que yo creo que sobra creatividad.